Nos han preguntado mucho por los productos de farmacias o misceláneos o productos de compras por impulso. Le tenemos el día de hoy los lotes acá ya armados disponibles en nuestro almacén. Como ven, son lotes que van a estar conformados por dos cajas, van a tener un aproximado de unidades de 600 unidades, productos de belleza, de aseo personal, pequeños electrodomésticos, va a tener protectores solares, juguetes, algo de hogar, de decoración, útiles escolares, lapiceros, pequeños electrodomésticos como ven por acá, también van a tener los juguetes, artículos de farmacia como esto que ven por acá, medidores, tensiómetros, por acá tenemos otro lote armado, acá como ven, ven una pequeña cafetera, ven juguetes, ven vasos, ven artículos de oficina, de viés, tensiómetros. Están bien surtidos, si su negocio es este tipo de productos que son productos pequeños, a un muy buen costo, todo totalmente nuevo, nada vencido, están disponibles, contáctenos y vengan y hagan su compra.